Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a cerrar en este momento los micrófonos de todos, si son tan amables, y vamos a conservarlos de esa manera, por favor, para que no se vicie el micrófono de los ponentes. Les doy la más cordial de las bienvenidas, con mucho gusto y gratitud. Mi nombre es Claudia Santana, soy la directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes, y bueno, pues de verdad que muchas gracias a los participantes de esta mesa inaugural del Seminario Patrimonio y Turismo Cultural, una iniciativa en conjunto de la UNESCO México y del Gobierno del Estado a través del Instituto Cultural de Aguascalientes. Le doy la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, a Frédéric Bacherón, representante de la oficina de la UNESCO en México y ponente en este conversatorio. Querido Frédéric, qué gusto. Igualmente, muchas gracias Claudia y otra vez felicitaciones por la iniciativa. Gracias por invitarnos. Al contrario, Frédéric, a ti y a todo tu equipo también. Igualmente, le doy la bienvenida a Humberto Javier Montero de Alba, secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes. Gracias. ¿Estás ya por ahí, Humberto? Me dicen que en unos momentos se incorpora, va corriendo. Gracias, gracias Claudia. Ahí va en el coche. Yo estoy aquí con el estado, voy en carro, que andamos acá haciendo unos recorridos. Muy bien. Con la invitación, felicidades por la iniciativa. Gracias Humberto, te agradezco mucho. Igualmente, es un honor para nosotros saludar y darle la bienvenida a la doctora Gloria López Morales, ponente en este conversatorio. Maestra, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Buenos días, Frédéric. Creo que estamos tratando un tema vital para el futuro de este país. Y en esa medida, me parece que todas las reflexiones, pero sobre todo las incitaciones a la acción, van a ser muy necesarias. Muchas gracias, maestra. De verdad le agradecemos mucho su presencia e igualmente muy honrados de poder participar con la presencia y participación del maestro Jordi Tres Serras, ponente también en este conversatorio. Querido Jordi, qué gusto. Te saludamos hasta España. Muchas gracias. Pues agradezco también la valiosa presencia de las diversas comunidades que se han conectado. En este momento tenemos 241 participantes y les agradecemos de verdad muchísimo el interés. Quiero agradecer la presencia de los sectores cultural, turístico, agroalimentario, ambiental, económico y también, por supuesto, las cámaras y diversas organizaciones empresariales. Hay diferentes también secretarios y directores de cultura de diversos estados. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Pues bien, hoy damos inicio a Resiliar. Resiliar es un importante movimiento global de la UNESCO al que se suma Aguascalientes con mucho orgullo para aportar a la reflexión e incentivar la acción colectiva sobre cómo es posible generar nuevos sistemas de participación basados en la resiliencia y la creatividad para sobreponernos a esta crisis histórica derivada de la actual contingencia sanitaria. Hoy, más que nunca, la cultura debe salir de su ámbito de acción y buscar nuevas posibilidades de gestión con otros sectores, especialmente el turístico, para crear nuevas alianzas, para diversificar la oferta, para desarrollar nuevas capacidades, alcanzar a nuevos públicos y estimular el trabajo comunitario en las etapas de recuperación sociocultural y económica. En este seminario, ofreceremos diversos conversatorios, justo como el que hoy inicia, con especialistas nacionales e internacionales, como los que hoy nos acompañan, y asimismo ofreceremos también talleres y activaciones culturales en sitios patrimoniales con apego, desde luego, a las medidas sanitarias. A nombre del gobernador Martín Orozco, deseo hacer un agradecimiento muy especial a los ponentes que hoy nos acompañan por aceptar la invitación de la UNESCO y del ICA. Igualmente, gracias a Frederick Bacheron, de manera muy especial, por el invaluable acompañamiento técnico a nuestro programa cultural emergente ICA Alternativo. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos y todas. Continuando con nuestro programa, quisiera pedirle, por favor, a Frederick Bacheron, representante de la oficina de la UNESCO en México, si puede dirigirnos unas palabras también, por favor. Nada más, reiterar mi agradecimiento y decirle que este tema de turismo es fundamental, lo que vamos a tratar hoy, sobre cómo, bueno, reflexionar sobre esta nueva normalidad y cómo el turismo puede, de nuevo, especialmente el turismo cultural, ser una respuesta a la situación de crisis, tanto económica, social, moral, cultural que estamos viviendo. Gracias, Claudia. Gracias al secretario de turismo de Aguascalientes, a Gloria, mi gran amiga, y también a Jordi, que desde España nos acompaña, y a todos los participantes de hoy día. Gracias. Muchas gracias, Frederick. Te agradezco mucho. Y finalmente, para poder iniciar ya este conversatorio, si son tan amables, les pediría escuchar el mensaje del gobernador Martín Orozco Sandoval, gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigas y amigos que se suman el día de hoy al primer seminario Patrimonio y Turismo Cultural, Recuperación y Resiliencia? Quiero aprovechar este espacio para agradecer de manera muy especial a la Oficina de la UNESCO en México, todo el trabajo que ha realizado con Aguascalientes para desarrollar acciones que contribuyen al rescate del patrimonio e impulsar al sector muy creativo de nuestra entidad. Así como para incentivar las manifestaciones culturales que, sin duda, forman parte de la resiliencia social, sobre todo en este momento de crisis sanitaria. Para la población en general, lograr sobreponerse de esta contingencia será complicado, por todas las implicaciones que ha tenido en nuestra vida. Estoy convencido que a través del arte y la cultura podemos expresarnos, manifestarnos abiertamente y abrir nuestro interior. Los gobiernos y las instituciones debemos brindar estas herramientas y socializarlas entre la ciudadanía, para que así puedan convertirse en un tratamiento efectivo para el espíritu. Enhorabuena por esta iniciativa. Les invito a llevar este movimiento a diferentes escenarios, para que la población de todos los sectores pueda tener acceso a las manifestaciones artísticas y culturales, y puedan encontrar en ellas un refugio en el momento que así lo requieran. Muchas gracias y saludo a todas y a todos. Gracias a todos. Entonces vamos a empezar, si te parece bien, Frédéric, por favor, contigo. Frédéric, como ya dije, es representante de la UNESCO en México y además un gran aliado del desarrollo cultural de nuestro país y de Aguascalientes. Frédéric, nuevamente, un placer tenerte con nosotros. Adelante, si eres tan amable con tu ponencia, por favor. Bueno, yo creo que el tema de hoy es fundamental. Lo hemos tratado hace una semana también con nuestros amigos de Puebla. La pandemia de COVID-19 ha provocado una caída importante en las llegadas de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2020. Algunos hablan de más de 20% o más. Y la verdad es que con el cierre de más de 80% de los bienes de patrimonio mundial, el sustento de millones de profesionales de turismo está y está todavía en grave peligro. ¿Cómo justamente reaccionar frente a esta situación? Es el tema de hoy, patrimonio y turismo cultural, recuperación y resiliencia. Y quisiera rápidamente tratar el tema a través de cuatro ejes temáticos. Primero, bueno, recordar el tema de la resiliencia, cómo justamente la cultura ayuda a la adaptación, a encontrar nuevas soluciones creativas y ajustes que permiten superar esta situación. Si tomamos el ejemplo de los museos, la situación es particularmente grave, sabemos que cabe la posibilidad, y si mis colegas me ayudan con la presentación para mostrarlos a todos, el primer punto sobre los museos, sabemos que cabe la posibilidad que cerca del 3% de los museos del mundo no vuelvan a abrir sus puertas. Es un efecto directo de la pandemia, además del cierre, estamos en este riesgo que la situación post-COVID sea una situación en la cual no contamos con la diversidad y la riqueza de los museos, que teníamos justamente antes de la crisis. Con motivo del día, no sé si se ve en la presentación, no sé si mis colegas pueden ayudar a proyectarla a todos los participantes. Eso, muchas gracias. Entonces, le decía que iba a tratar cuatro ejes temáticos y estaba empezando con el primero, que es justamente el tema de los museos. Con motivo del Día Internacional de los Museos, celebrado el 18 de mayo, dos informes de la UNESCO y del Consejo Internacional de Museo ICOM han demostrado que los efectos que ha tenido la pandemia sobre los museos. Primero, el número de museos en el mundo, sabemos, ha aumentado casi 60% desde 2012 y llegan a un número impresionante de 95.000 instituciones. Y desafortunadamente, casi 90% de los museos, es decir, más de 85.000 instituciones, han tenido que cerrar sus puertas durante distintos periodos de tiempo de la crisis sanitaria. Si vemos casos muy extremos, como el caso de África o de pequeños estados insulares en desarrollo, la verdad, solo 5% de estos museos han podido ofrecer contenidos en línea a sus públicos. Entonces, la solución digital es una solución, pero no siempre para todos, dependiendo del nivel de desarrollo de los países, de los estados, de las comunidades. Durante el confinamiento, muchos museos han reforzado sus actividades digitales, incluyendo a las redes sociales, las cuales aumentaron al menos en el 15% del museo. La mayoría de los profesionales de los museos siguen trabajando desde casa, como lo sabemos, en el 84% de los museos. Al menos una parte del personal trabaja desde casa durante el confinamiento. Las prioridades que los museos han tenido que presentar durante esta pandemia. Primero, el fomento de la capacidad, la protección social del personal de los museos, la digitalización y el inventario de las colecciones, la elaboración de contenidos en línea, la asistencia técnica y el equipamiento de los laboratorios de conservación. Todo lo cual requiere, obviamente, la movilización de nuevos recursos. También hemos visto que, en la imagen siguiente, hemos visto que se ha generado, no solo se están generando ingresos, pero sino que los museos son también vulnerables cuando están cerrados. Y hemos sabido que el 29 de marzo de 2020, el cuadro de Jardín de Primavera de Vincent van Gogh fue robado en el Museo Singer-Laren de los Países Bajos, que actualmente se encuentra cerrado al público debido a la COVID-19. También sabemos, valuadas en más de 40 mil dólares, cinco esculturas del reconocido artista visual Jorge Marín fueron robadas el pasado 11 de mayo a la Galería NUM Arte Contemporáneo en la ciudad de Querétaro. Casi de manera simultánea, también fueron sus traídas dos de sus obras en la Galería NUM Forum en Estocolmo, en Suecia. Para Marín, uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo figurativo en México, esto es un efecto colateral de la emergencia que nos ha llevado a paralizar actos sociales y actividades artísticas. Los recintos de exposición quedan en soledad y entonces se encuentran vulnerables ante gente que aprovecha la situación para delinquir. Bueno, también más allá del patrimonio de los objetos y de los museos, también hay que tratar el tema que interesa mucho a Aguascalientes, que es el tema de los patrimonio cultural y material. El patrimonio vivo se ha visto afectado también por la pandemia de diferentes formas y sabemos que algunos festivales, eventos culturales, fueron anulados o propuestos de manera diferente. Ciertas prácticas culturales y rituales han sido restringidas, alterando de esta manera la vida de muchas personas. Las comunidades continúan sus prácticas y se apoyan en su patrimonio vivo para hacer frente a las crisis actuales. Sabemos que las prácticas muchas veces, y en México es totalmente, es muy verdad, es muy cierto en el caso, por ejemplo, de las comunidades rurales, campesinas o también de las comunidades indígenas, donde los rituales son una manera también de enfrentar las crisis. Justamente con esta crisis vemos que ni siquiera ese recurso a veces está disponible. El patrimonio vivo es en este sentido una fuente de resiliencia, de solidaridad e inspiración para muchas comunidades en estos tiempos difíciles. En respuesta a esta situación, la UNESCO preparó una encuesta en línea para documentar e intercambiar diferentes experiencias acerca del patrimonio cultural y material, así como para identificar de qué forma su salvaguarda se ha visto afectada en el marco de la pandemia del COVID-19. En esta encuesta vimos que las experiencias compartidas han mostrado la magnitud de la disrupción en todo el mundo, con muchos eventos, festivales significativos, cancelados o pospuestos. Algunas comunidades no pueden acceder a los espacios culturales y naturales, ni a los espacios necesarios para expresar su patrimonio cultural y material. Otras se ven impedidas para reunirse, compartir y disfrutar de muchos aspectos de su patrimonio cultural y material de vital importancia para la vida social de estas comunidades. Existe entonces también una pérdida de ingresos de los portadores y practicantes de ese patrimonio, especialmente aquellos que trabajan en las artes escénicas y en el sector artesanal, que en gran medida operan en el sector informal. Las comunidades han buscado formas para seguir practicando su patrimonio cultural y material a pesar de las medidas de cuarentena y confinamiento. Han surgido iniciativas y plataformas en línea que ofrecen alternativas para difundir y transmitir conocimientos sobre el patrimonio cultural y material. Pero hemos visto iniciativas muy interesantes por parte de los portadores, como la creación de tapabocas artesanales con diseño tradicional del árbol de la vida. Ya que la pandemia por la COVID-19 durará mucho tiempo, esas comunidades decidieron realizar tapabocas artesanales con diseño tradicional del árbol de la vida para mostrar que siempre habrá esperanza y un mejor mañana. Y en ese sentido, el mensaje es muy claro. Esta enfermedad no nos detendrá. Seguiremos adelante. Bueno, el tercer eje temático que quisiera tratar es el tema de patrimonio mundial. Sabemos, como lo decía antes, que una gran cantidad de los sitios de patrimonio mundial de la UNESCO se han visto obligados a cerrar sus puertas. No obstante, a través de la campaña Hashtag Comparte Nuestro Patrimonio, la UNESCO se esfuerza en promover el acceso a la cultura desde los bienes del patrimonio mundial hasta las prácticas vinculadas al patrimonio vivo durante este periodo de confinamiento masivo. A consecuencia de la pandemia de la COVID-19, muchos gobiernos han adoptado medidas para restringir los desplazamientos de las personas y el acceso a determinadas zonas. Actualmente, la situación mejoró un poco. En este sentido, solamente el 48%, pasamos del 80 al 48% de los sitios de patrimonio mundial se encuentran cerrados, un 23% se encuentran parcialmente abiertos, mientras que el 29% ya abrió sus puertas al público. La lista del patrimonio mundial incluye un total de más de mil sitios naturales, culturales y de carácter mixto del patrimonio mundial. En algunos países con sistemas federales, como es el caso de México, puede haber un criterio diferente para ciertas zonas del país. Según la tipología de cada sitio, como los centros históricos, los conjuntos urbanos o los paisajes agrícolas, puede que aún sea posible el acceso a determinadas zonas públicas, mientras que en otras partes del sitio pueden que estén cerradas, como los museos, los centros de visitantes, los edificios religiosos o emblemáticos. En algunos países se están reabriendo los sitios, como en China, mientras que los sitios están cerrados, puede que continúen las actividades de vigilancia por parte de la administración del sitio, especialmente en el caso de los sitios naturales, incluidas las unidades contra la caza furtiva, la vigilancia mediante imágenes de satélite o aviones teledirigidos, o intervenciones de emergencia, o también ejemplos en caso de incendios. Bueno, vemos también que los gobiernos locales, especialmente en México, cuentan con una gran posibilidad de nutrirse de la experiencia de los países asiáticos y europeos, donde la COVID-19 golpeó con anterioridad, por lo que se ratifican las bondades de la cooperación internacional y el multilateralismo. En el caso de México, es interesante ver que ya se está planificando e implementando medidas de reapertura de los espacios patrimoniales. Yo quisiera especialmente mencionar las herramientas por la reapertura de los espacios patrimoniales que la Secretaría de Cultura ha puesto en marcha. La Secretaría de Cultura Federal en México pone a disposición de las personas más interesada la guía básica para la reapertura de espacios culturales con el fin de brindar orientaciones básicas a los organismos a cargo de espacios culturales para la implementación de los procesos y acciones necesarias para que dichos lugares generadores de comunidad, a la vez que motores de la economía y el bienestar, puedan abrir nuevamente sus puertas con las medidas de salud e higiene para un retorno seguro, saludable y solidario. Bueno, podemos ver también que hay otras iniciativas, como es el caso de la Ciudad, Cultura e Imaginación y presentes que fueron los diálogos virtuales que realizó la Secretaría de Cultura de Morelia a través de sus redes sociales el 18 de mayo hasta el 12 de junio con personalidades de ámbito cultural a nivel latinoamericano, nacional o de la región centro-occidente, estatal y local. A estos conversatorios que son parte de la iniciativa que estamos celebrando hoy, Resiliarte, se sumaron lugares o países como Colombia, El Salvador, Argentina, Chile, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, Puebla, San Cristóbal de las Casas, Colima, Querétaro, Páscuaro y muchos otros para realizar los diálogos en torno a la cultura desde la capital de Michoacán. También es importante mencionar la iniciativa que organizó otras ciudades. Actualmente la plataforma digital de Capital Cultural en nuestra casa, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ha recibido más de 20 millones de visitas. Esta iniciativa está enfocada en garantizar los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la urbe ante las medidas sanitarias que mantienen a la población en cuarentena. Esa iniciativa ofrece en línea desde exposiciones y recorridos virtuales por museos nacionales e internacionales, así como actives de música, teatro y danza, conciertos, cine y otras presentaciones artísticas y culturales vía streaming. Además, ha creado alianza con ciudades como Barcelona, Buenos Aires o Bogotá para el intercambio de oferta cultural digital. Vemos entonces que hay mucha creatividad, hay una respuesta creativa a la situación de la pandemia y justamente esa respuesta creativa es también el trabajo de las ciudades creativas, esa red de ciudades creativas de la UNESCO que se creó en 2004 para promover la cooperación con y entre ciudades que han identificado la creatividad como un factor estratégico para el desarrollo urbano sostenible. Hoy esa red está compuesta por 246 ciudades en más de 80 estados miembros de la UNESCO y sabemos que en México existe también una red nacional de estas ciudades muy activa que permite justamente trabajar la colaboración entre las ciudades creativas de México. Ciudades de todo el mundo, incluyendo las ciudades creativas de la UNESCO, se han visto afectadas por el brote global de coronavirus. Los artistas están en una situación a la vez muy delicada y al mismo tiempo fueron solicitados para apoyar a responder a los desafíos. Más que nunca, en un momento tan difícil, el poder de la cultura y la creatividad deberían aprovecharse para fortalecer la cooperación entre las ciudades y reforzar justamente el vínculo entre las personas. Las ciudades creativas de la UNESCO se han movilizado para seguir aumentando la solidaridad y la colaboración entre las ciudades mediante el intercambio de información valiosa, tal como sus medidas innovadoras y buenas prácticas, en particular mediante la cultura y la creatividad que se están aplicando para superar el desafío mundial que todos afrontamos. La crisis actual es particularmente crítica para el sector cultural debido a la pérdida repentina y masiva de oportunidades de ingreso, especialmente para la supervivencia de muchas empresas y trabajadores en la producción cultural y creativa. Los modelos de negocio sostenible durante y después de la crisis inicial son indispensables para la supervivencia del sector. Dejar atrás la parte más frágil del sector cultural podría causar daños económicos y sociales irreparables. El desafío actual es justamente diseñar apoyos públicos que alivien los impactos negativos a corto plazo y ayuden a identificar nuevas oportunidades a mediano plazo para diferentes actores públicos, privados y fines de lucro que participan en la producción cultural y creativa. Ahora quisiera terminar con justamente ese movimiento en el cual participamos hoy, el Movimiento Mundial de Resil y Arte, que saca a la luz la situación de las industrias creativas a este momento de crisis mediante discusiones mundiales de alto nivel con profesionales claves de la industria. De cierta manera, esta crisis ofrece nuevas oportunidades de diálogo que no existían. Estamos aprovechando de ese mundo digital para abrir nuevas ventanas. El movimiento también reúne las experiencias y las voces resilientes de los artistas, tanto establecidos como emergentes en las redes sociales. Juntos, estos dos ejes sensibilizan a la magnitud del impacto de la COVID en el sector y tiene como objetivo apoyar a los artistas durante y después de la crisis. Bueno, yo terminaría con una conclusión y una reflexión sobre esta nueva normalidad. El gran desafío que prevalece dentro y fuera de las áreas urbanas es la salud y la dignidad humana. combatir los discursos discriminatorios de odio y la estigmatización que ha podido causar esta pandemia, para lo cual es urgente actuar de manera colectiva en favor de los grupos sociales más vulnerables con las personas mayores, los pueblos indígenas, las mujeres, personas desplazadas en situación de pobreza, y también las personas de reclusión, las comunidades LGBT y los migrantes, por mencionar solamente algunos. Es fundamental así impulsar medidas pertinentes e inclusivas en esta nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Frédéric. Si les parece bien, vamos a continuar con la maestra Gloria López Morales. Como ustedes saben, ella es una destacada escritora diplomática y experta en asuntos culturales, fundadora y presidenta del Conservatorio Nacional de la Cultura Gastronómica Mexicana, y fue la coordinadora del expediente técnico con el que se logró la inscripción ante la UNESCO de la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así es que es un placer y un verdadero honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Gloria. Adelante, por favor, si están amables. Buenos días, el honor es todo mío. Me encanta participar en estas iniciativas valiosísimas, en este caso del Estado de Aguascalientes. Creo que es importantísimo en este momento seguir hablando y profundizando los temas que atañen al patrimonio cultural y al turismo, que ha sido evidentemente una de mis grandes preocupaciones durante mi carrera. Creo que la exposición de Frédéric Bachelón es completísima y por lo tanto yo voy a tratar de concretarme enfocando alguno, uno o dos campos específicos en los que me parece que debería de fijarse en nuestra atención. Yo creo que mucho se ha dicho sobre el impacto de esta desbarrancada del turismo sobre nuestras economías. Creo también que se ha hablado mucho del papel que juega el patrimonio cultural tangible e intangible como uno de los no soportes, es el alimento vital del turismo. También de esto hemos hablado mucho. Nos hemos preocupado y nos preocupa muchísimo cómo va a ser esta nueva normalidad en la que vemos que ya algunos de los países de Europa que pasaron ya el periodo más duro de las pandemias han empezado a incursionar. Llama a mí mucho la atención, por ejemplo, ya como en España se empiezan a abrir museos con todas las medidas cautelares necesarias, como hay conciertos donde el auditorio está hecho de plantas, de flores y de macetas y como el patrimonio vivo también está empezando a desarrollar mil maneras de expresarse a través de las redes, por ejemplo, toda la parte musical, los creadores, de los autores, de los músicos. He visto también que ese es el punto que yo quisiera enfatizar, que es el momento de desarrollar nuevas capacidades basadas en un gran espíritu de innovación y en una gran imaginación desplegada en todos sentidos. Bueno, en ese aspecto yo quisiera sugerir cosas muy concretas, porque veo que ya se están moviendo los, como decía, las políticas públicas, debe decir, en otros países. En México estamos en pañales, si no es que en cero. Pero creo que, digo que cuando hago esta afirmación, la hago sobre todo refiriéndome a las políticas públicas, obviamente a las políticas de gobierno en el campo de la cultura, lo que aquí se siente es una merma cotidiana de iniciativas, de apoyos, de legislaciones, de todo. Aquí no está pasando nada en el campo de la cultura. Eso hay que decirlo con toda franqueza. Pero, en cambio, la sociedad y las comunidades sí se están moviendo. Entonces, repito, yo quisiera sugerir la incorporación de la educación y de las redes de educación formal para lograr concretar un proyecto que involucre aquí a los niños, a la infancia que está en edad de educación y que pudiera desembocar en una idea parecida a la que ya hubo en la UNESCO en décadas pasadas. La formación de los niños y los jóvenes en la preservación del patrimonio histórico, sobre todo a través de la creación de estos programas como fueron los de los vigías del patrimonio. Los vigías del patrimonio ya podrían contar con una infraestructura y con estructuras formidables para que dentro de la educación formal y también de la informal, los niños empiecen a involucrarse y a comprometerse con su patrimonio, con su patrimonio cultural y para que esos niños puedan ser el vínculo entre la educación, la cultura y la preservación del patrimonio con una nueva dimensión, con una dimensión que les hiciera ver lo valioso que es conservar el patrimonio también como fuente de riqueza, de recursos y de vida para sus familias y para la comunidad en general. Entonces, ojo, dejo solo esa propuesta. En época de crisis es cuando sería mucho, muy importante además para inyectar en los chicos, en los jóvenes, esa noción de que el patrimonio nos sirve también para vivir, para sobrevivir y para desarrollarnos. Esa, ahí dejaría yo mi propuesta. Gracias. Muchísimas gracias maestra Gloria López por su participación. Le doy la palabra en este momento, por favor, al maestro Jordi Treserras. Él es experto en gestión del patrimonio y turismo cultural y creativo, además del director de Ibertur, Red de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible. Además, miembro activo especializado en la red UNITIWIN de la Cátedra UNESCO de Cultura, Turismo y Desarrollo, en la red universitaria del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y la red de clubs de cultura y turismo gastronómico en el Consejo de Promoción Turística Catalán. Jordi, nuevamente, como te dije, un honor también tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario. A Frederic Bacheron y especialmente a Gloria López Morales, que me da un gusto compartir con ella. Y a su hermano Pancho López, que está detrás, que también lo veo, que es una especialista en patrimonio. Creo que va a ser interesante para este debate. Bueno, como ha comentado la doctora Gloria López Morales, nosotros estamos en una fase de desescalada en lo que se llama la nueva normalidad, que de normalidad tiene poca, pero bueno, le pusieron este nombre. Cabe decir que, por ejemplo, nosotros en el caso de España, esta reactivación que hace poquitos días ha conllevado también que hay lugares donde precisamente se ha vuelto al confinamiento, a fase 2. En el caso, por ejemplo, tenemos regiones del Aragón que han vuelto precisamente por no respetar esas medidas que plantea la nueva normalidad. Yo os he preparado una pequeña presentación para compartiros algunos elementos que puedan fomentar al debate. Si me compartís la, luego os la pasaré igualmente para que la tengáis todos. Perfecto. Bueno, mira, lo importante también, o sea, puntualizar que el turismo cultural, o sea, el patrimonio y sobre todo la producción artística, las industrias culturales, son generadoras de empleo vinculado con el turismo cultural y creativo. Gloria comentaba que en el caso de México, a pesar de que hay una larga tradición, todavía se está en una fase de necesidades. Y otra de las fases de necesidades es cuantificar cuánta gente trabaja en turismo cultural. Pero bueno, si os sirve de consuelo, en el caso de España también lo estamos haciendo ahora porque tampoco tenemos esos datos. Es decir, pero bueno, cuando nos pedían las autoridades qué impacto ha tenido en el turismo cultural, pues es complejo porque no tenemos cuantificado, pero como veis aquí más o menos, hay un estado de las personas que trabajan en este sector. Llegó el COVID y evidentemente, por ejemplo, en el caso, yo llevo la vicepresidencia de Comos, el comité de participar, y el día 13 de marzo se cerraron todos los museos, todos los sitios patrimoniales. Y el día 14, pues creamos un comité de patrimonio y COVID precisamente para enfrentarnos no solo a los desafíos que nos llegaban, sino también a los escenarios de futuro. En nuestra página web, icomos.es barra COVID-19, podéis encontrar todos los protocolos que se han hecho hasta el momento en España. Yo digo si son mejores o peores que en otros lugares, pero sí que es interesante porque tenemos, por ejemplo, toda una serie de tablas que hemos hecho en relación a las diferentes fases de desconfinamiento, un poco muy parecidas a las que estáis trabajando en México con el tema de los semáforos. En nuestro caso, pues no lo llamamos semáforos, lo llamamos semáforos. Las sillas que os ha comentado Freddy Bacheron, que están en la página web, sobre todo medidas que plantean, pues, esta nueva normalidad, que yo os digo que son complejas, la limpieza de los equipamientos, en este caso, la Catedral Mezquita de Córdoba, que es una de las primeras en abrir y en aplicar estos protocolos. Las visitas guiadas, donde se mantiene el tema de la distancia de seguridad. Cuando no se puede mantener el metro y medio, que es el que se ha planteado, pues, el uso de mascarillas o tapabocas, como lo llamáis allá, como efectividad, lavarse las manos con agua y jabón, o con filetes y los alcohólicos, sistemas de protección para el personal y que trabajan estos equipamientos. Sistemas también, pues, de venta online, y sobre todo, bueno, a través de telefonía móvil, para evitar el contacto en papel y poder hacer todo el contacto directo con el personal. Y también, por ejemplo, para las artes escénicas, tanto en sitios patrimoniales como los que no lo son, pues, han aplicado, pues, medidas también de distanciamiento. Aquí, por ejemplo, uno de los primeros festivales que se hizo, uno de los conciertos se hizo en Rumanía, ¿no? Que para nosotros sirve como modelo. Pero no sé si es la mejor manera de hacer un concerto de rock, ¿eh? Pero, bueno, es lo que se plantea con la nueva normalidad hasta que no aparezcan, pues, soluciones, ¿no? Desde el caso. O bien en México, que nos llegó la propuesta de las diferentes empresas que trabajan en conciertos en Ciudad de México, que planteaban, pues, los autoconciertos, que también en este caso, pues, es una buena práctica que ha llegado de México para Europa. Pero, bueno, nosotros también lo que estamos trabajando es en los destinos. Pues, en el caso de ICOMOS, pues, contamos con la colaboración de un laboratorio que trabaja en temas de COVID, especializado en COVID-19, que es el Día de Patología en Tarragona, una de las ciudades patrimoniales mundiales. Ellos realmente nos asesoraron que los mejores tipos de control son precisamente, bueno, el tema de control de temperaturas. Luego veréis un pequeño vídeo que lo explica. Y, sobre todo, en el caso de destinos especiales o vulnerables, como, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto en Isla de Pascua, ¿no? O en territorios que pueden ser más vulnerables, pues, la realización de test rápidos de anticuerpos para identificar, sobre todo, en el caso que aparezcan las IgM's, pues, que implican que todavía la persona puede ser portadora del virus, con lo cual, por ejemplo, en el caso de los accesos a las islas, el caso de Formentera, por ejemplo, que fue una de las primeras islas de Baleares que se abrió el turismo, se hacían desde Ibiza, antes de partir hacia Formentera, estos tests, control de temperatura, si este test daba positivo, pues, la persona no embarcaba. Y, sobre todo, en el caso, pues, de identificación, en este caso de las IgG's, que son las, que uno tiene anticuerpos, pues, la presencia del IgG's, y luego la PCR negativa, para asegurarte que la persona ya ha pasado, tiene anticuerpos, pero no transmite la enfermedad, ¿no? ¿Problemas de todo esto? Los costos. Los costos son muy elevados, ¿no? En todos los destinos, pues, en el caso, por ejemplo, de España, se hacen estas pruebas a nivel aleatorio en los aeropuertos. Con lo cual, decir que se hacen a nivel aleatorio implica que hay un filtro de personas, pues, que pueden ser asintomáticos y pueden contagiar, pues, la enfermedad, ¿no? Y ha pasado, o sea, los brotes que sean más grandes que se han detectado, en el caso, por ejemplo, de Murcia y otras de las comunidades, ha sido una persona que llegaba de Brasil y otra persona que llegaba de Bolivia, ¿no? Con lo cual, pues, y también estos tests tienen una fiabilidad que no llega al 100%, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, abrirse también al turismo implica una serie de riesgos, ¿no? Pero, claro, en el caso, por ejemplo, de países como el nuestro, en el caso de España, que el Producto Interior Bruto está asociado fundamentalmente al turismo y una parte también muy importante a la cultura y a la cultura asociada con el turismo, pues, se han tenido que tomar medidas para esta activación, aunque no descartamos, o sea, como está pasando ahora en Corea o está pasando en determinadas zonas de Portugal, ¿no? Volver a cerrar determinados territorios o volverlos a la fase de confinamiento. Como ya os digo, ha pasado en tres comarcas del Aragón que han vuelto a fase 2. Os voy a poner un pequeño vídeo que resume muy bien la estrategia de uno de los equipamientos. Es la Casa Batlló, uno de los edificios de Gaudí, patrimonio mundial. Siempre nos ha movido sorprender al mundo. Pero el mundo nos sorprendió a nosotros. ¿Cómo responder a un reto único? La respuesta estaba en innovar a cada paso. Reinventando nuestra visita y adaptándola a la nueva realidad. Para seguir asombrando al mundo en un entorno seguro. En Casa Batlló respiramos un aire limpio y sano. Gracias a soluciones tecnológicas pioneras que eliminan virus, bacterias y partículas nocivas. Garantizamos la máxima calidad del aire e higiene en todo momento e innovamos en la desinfección de equipos aplicando la limpieza con luz ultravioleta. Además, ofrecemos toda la información al visitante en tiempo real y con total transparencia. Creemos que hemos superado un reto único. Porque hemos pensado en ti para que disfrutes de tu visita con la tranquilidad de estar en un entorno seguro. Hemos pensado en nuestro equipo y hemos pensado en la casa preservando su esplendor y valor universal. Para cuidarla mejor incluso mientras duerme. Ven a vivirla. Esto sería lo ideal pero hay un problema que se le ha añadido que son los costes para poder implementar todo esto. Casa Batlló que es una iniciativa privada muy comprometida con la conservación de patrimonio y con esa visita segura pues lo ha podido hacer. Pero en nuestro caso medidas como esta tan extremas para garantizar la seguridad solo están en un 5% de los bienes inscritos en el patrimonio mundial. De todas maneras sí que todos aquellos que se abren cumplen al menos con las medidas mínimas. Ante el reto de la nueva normalidad que era lo que nos reunía aquí propuestas yo creo que hay cuatro que son importantes por un lado garantizar la seguridad la seguridad tanto para la comunidad local que son los portadores de tradición y cuando luego entremos en la base en las preguntas comentaría algunos casos donde esa seguridad es posible o no es posible para el personal que trabaja en estos equipamientos para los proveedores y para visitantes y turistas. Por otro lado también modelos la regeneración. Es como un pensamiento nosotros creíamos que podía contribuir a generar modelos regenerativos a partir del patrimonio y desde por ejemplo desde Comos, Hispania y Nostra y las organizaciones 45 organizaciones patrimoniales que formamos parte de la European Heritage Alliance han trabajado con la Unión Europea para plantearle que a través del patrimonio se pueda regenerar Europa a través de un proyecto basado en la identidad tanto en el patrimonio cultural material como en el inmaterial pero eso es una propuesta de las varias que se están realizando pero nosotros creemos que es posible. Por otro lado también la sostenibilidad y la sostenibilidad no es solo medio ambiental sino también cultural, social y económica y después también algo que en México creo que es su principal fortaleza que es hospitalidad. Uno va a cualquier lugar y la gente todavía te sonríe es amable y con eso no quiero decir que no o sea yo me acuerdo que una de las veces que estaba en México que había ido con mi abuelo que él había estado en la época de Lázaro Cárdenas refugiado durante un tiempo me comentó y dije oye qué serviles que son aquí y me dijo perdona Jordi no son serviles son serviciales o sea y ese es uno de los temas que siempre me quedó claro la gente en México es hospitalaria servicial y de ese sentido pues bueno el turismo de proximidad es fundamental porque el mexicano igual que pasa en el caso de España es el que mejor conoce su país el que mejor o el que más interesado puede estar o en el que nosotros tenemos que estar más interesados para que pueda conocer para amar y una de las cosas que pasa igual que pasa en España que pasa en Francia pasa también en México no todos los mexicanos y mexicanas conocen todo el país yo me acuerdo pues cuando por ejemplo pues estaba con Gloria o con Paz que organizaban algunos eventos que siempre huían de organizarlos en el DF para que los que veníamos de fuera sobre todo también apreciáramos esa diversidad pues yo me acuerdo el encuentro que se hizo en Michoacán para leer la candidatura con las mujeres purépechas que bueno que Gloria nos las puso en el mapa ¿no? podríamos decir ese mapa internacional pues precisamente contribuye a eso a dar a conocer a reactivar y que la gente pues conozca yo os voy a pasar en este caso para que veáis también en el caso de Cataluña pues como destino turístico pues está trabajando para que los catalanes conozcan Cataluña y para que la gente de fuera de Cataluña también conozca el territorio se han utilizado las marcas turísticas aquellos destinos que están presentados para poderse promocionar y en lugar de hacerlo pues por segmentos ¿no? de turismo de naturaleza turismo cultural que es lo que habitualmente se hace se ha preferido trabajar para mostrar la totalidad del destino ¿no? en este caso es uno de los destinos preparados que es el de la costaba ¿no? quiero mostraros un pequeño ejemplo Tosa de Mar que es donde estoy ahora este pequeño pueblo de la costaba es un destino de turismo cultural y gastronómico donde se hace el único podemos decirlo así que trajo uno de los indianos ¿no? que espero que Gloria pueda probar en el caso de Tosa por ejemplo se hacen los controles de temperatura en la entrada de la localidad se ha establecido también un sistema de control de aforos y una app para los visitantes para que puedan ver cuáles son las zonas que están controladas ¿no? aquí puedes ver ejemplos lo importante también en este al parecer Jordi tiene un problema de conexión en unos momentos retomamos con él si te parece bien Frederic vamos a continuar entonces con una de las preguntas que quisiera hacerle a los panelistas sí ¿qué iniciativas pueden promover las administraciones públicas el sector privado o las mismas comunidades en torno al patrimonio cultural inmaterial y a la gestión y comercialización de productos turísticos basados en él si te parece bien Frederic ¿podríamos empezar contigo? bueno obviamente la pregunta es si se puede fomentar productos turísticos desde la administración pública sí de hecho es muy importante porque como sabemos en el caso del patrimonio cultural inmaterial que es la pregunta están los planes de salvaguardia ¿no? y es muy importante que cualquier transformación de una expresión cultural en un producto turístico esté en coordinación con los conceptos de salvaguardia de la expresión y con la convención 2003 que en sus directrices explica cómo hacer compatible una política turística con las políticas de salvaguardia las políticas culturales de salvaguardia entonces obviamente esa articulación no solamente se puede pero se debe porque uno de los elementos fundamentales es que cualquier producto turístico que podía estar vinculado en expresión inmaterial se debe construir con la colaboración de la comodidad portadora y para evitar que haya una folclorización una cosificación de esas expresiones culturales hemos visto que a veces las expresiones la representación del patrimonio inmaterial se hicieron sin una participación efectiva de las comunidades portadoras y sin un apoyo de la administración pública de la academia de muchos elementos primero son productos culturales turísticos que son que no son sostenibles y que dañan mucho a la justamente a la identidad de las comunidades y por eso es una necesidad que haya una articulación entre el sector privado la administración pública y las comunidades para la formulación de esos productos turísticos tenemos ejemplos donde a veces las comunidades no quieren que sus expresiones inmateriales sean productos turísticos o decidan que hayan espacio específico para eso pero que sus expresiones más íntimas se conserven en el marco de la comunidad le daría el ejemplo de los garífunas por ejemplo en Centroamérica donde han creado espacios para que los turistas conozcan sus tradiciones pero no dan acceso a todos sus rituales o fiestas porque consideran que algunos aspectos debería ser respetado y que no necesariamente todo se puede transformar en producto turístico por eso es importante la negociación es importante que haya diálogo hemos visto en caso que a veces hay una posible un acuerdo posible entre la salvaguardia y la comercialización de las expresiones pero o la mercantilización de esas expresiones pero hay que hacerlo con mucha cautela y de hecho cuando se logra los productos son mucho más sostenibles mucho más interesantes mucho más interesante hasta para la política turística una política turística más profunda más vinculada a la identidad de los pueblos tiene características de sostenibilidad y a largo plazo va a ser mucho más digamos interesantes para todos y no se van a agotar en una folclorización una cosificación de esas expresiones que al final el turista no le va a interesar entonces es importante que haya esa colaboración y tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas gracias frederick muy bien si maestra gloria lópez si fuera tan amable de responder a esta pregunta yo creo que hay un paso previo a la articulación entre el sector público y el gobierno y el sector privado y ese paso previo ya se había empezado a dar dentro de las estructuras gubernamentales de este país cuando se creó una dirección de patrimonio cultural y turismo dentro de lo que entonces era con aculta porque allí había una relación bien estructurada bien armada para compartir toda clase de políticas y no se volvieran unilaterales y no se volvieran improductivas si solo salían desde la cultura estábamos muy bien organizados y bien asociados a la Secretaría de Turismo tampoco eso bastaba creo que el otro sector que es importantísimo articular con las políticas culturales relativas relacionadas con el turismo es la de economía hacienda entonces trabajaba muy vinculada con nosotros y la de educación entonces decía yo esa red que nos permitía trabajar de manera conjunta para la promoción primero primero para la salvaguardia del patrimonio y luego para utilizarlo voy a usar ese verbo a lo mejor no es el mejor para integrarlo a las políticas económicas también también estábamos organizados así ¿qué ha pasado con todo eso? se ha venido desmantelando y actualmente no solo se está mermando se está minguando la capacidad de la propia ahora Secretaría de Cultura sino que ya no tiene vínculos orgánicos con el resto de la estructura gubernamental dicho esto pues estoy acuerdísimo con todo lo que acaba de decir Frederic pero es que en este momento está muy debilitada esa plataforma oficial que debería ser el principal apoyo la principal plataforma de lanzamiento de cualquier proyecto entonces pues mi respuesta es esa gobierno vuelve a aparecer en esto que es tan importante y que significa un porcentaje tan elevado del producto interno bruto no sé cómo llamarle ahora de nuestro país muchas gracias maestra gloria y afortunadamente Jordi está otra vez con nosotros en la sala Jordi te gustaría comentar en la parte que te quedaste atendiendo a esta pregunta que les he hecho a nuestros otros dos compañeros panelistas es referente a qué iniciativas pueden promover las administraciones públicas el sector privado o las mismas comunidades en torno al patrimonio cultural inmaterial y a la gestión y comercialización de productos turísticos basados en él bueno me atacó una gaviota eso no sé si es que estaba previsto también por los hackers o qué pero tenía poca batería y me atacó una gaviota que se me arrancó el cable entonces se apagó la computadora de hecho te escuchas mejor ahora te escuchas mejor ahora perfecto bueno me cambié de lugar protegido de las gaviotas es que tienen cuando tienen crías y tengo un nido encima de casa pero bueno sobre la pregunta comentaros un ejemplo en el caso de Tarragona con los castellers las torres humanas fueron incorporados en la lista de patrimonio cultural inmaterial y qué sucede pues bueno hay un programa festivo anual en el que pues los castellers hacen sus demostraciones incluso una gran feria castellera que se hace en una plaza de toros porque como en el caso de Cataluña están prohibidas las corridas de toros pero tienen otros usos qué sucede activar turísticamente fiestas como la de Santa Tecla o fiestas en esta plaza de toros donde vienen ya todas las donde ya no cabe nadie eso era un poco ilógico porque es masificar más algo que está masificado y bueno y ahora impensable con el tema del COVID qué hizo el ayuntamiento el ayuntamiento pues habló con las empresas habló con las asociaciones de las collas castelleras y lo que creo es un programa en primavera verano que se llama Tarragona ciudad de Castillo ciudad de Castéis en la que por ejemplo todos los miércoles hay una demostración gratuita delante de la catedral a esa demostración gratuita pueden asistir tanto la ciudadanía como los visitantes y después también se han hecho paquetes con los portadores de tradición con las diferentes asociaciones para que puedan recibir turistas o grupos organizados por ejemplo de cruceristas para poder ver con un sistema rotativo aquellas collas que están preparadas para recibirlos e incluso pues elaboran desde únicamente la exhibición como también un pequeño curso para que puedan hacer una pequeña torre humana y por otro lado también han creado packs para que se puedan hacer exhibiciones por ejemplo si una empresa determinada organiza un evento turista perdón unas jornadas un congreso pues pueda traerlos a la ciudad bueno puede traerlos para hacer una exhibición es decir que se puede trabajar flexibilizando y creando una propuesta ahora sumando a todo el mundo en este caso por ejemplo ahora en la situación de COVID no funciona esta actividad pero no funciona porque ellos plantean que para ser miembro de la COYA tienen que participar gente de todas las edades con lo cual no quieren excluir a la gente con población de riesgo y por otro lado también los tests que se tendrían que realizar o su confinamiento especial para poder hacer las exhibiciones pues creen que no están preparados para ello y aparte pues claro así como por ejemplo en el caso de los futbolistas sí que se les asegura pues la disponibilidad de tests para el caso de los portadores de tradiciones pues no se asegura y evidentemente pues en el caso de España los costes son de unos 150 euros por estos tests completos entonces pues sería bueno se escapan un poco las posibilidades pero sí hay propuestas y un poco estoy como lo que decía Gloria es fundamental que la administración pública esté y esté implicada y esté liderando de la mano con el sector público organizado y después también evidentemente perdón con el sector privado organizado y también con las asociaciones en este caso portadores de tradición y si algunas de estas asociaciones no quieren ser turistificadas o no quieren participar en el proceso de turistificación respetarlo también mediante establecimiento de capacidades de carga etcétera etcétera excelente muchas gracias en una siguiente ronda de preguntas si son tan amables la pregunta sería ¿cómo se está planificando el regreso a la nueva normalidad y cuáles podrían ser las nuevas estrategias y alianzas entre el turismo y la cultura para diversificar la oferta llegar a otros públicos y desarrollar nuevas capacidades en parte ya han comentado ustedes parte de esto pero ¿cómo imaginan también esta participación como lo has comentado Jordi de las comunidades que mencionó también ya la maestra Gloria la necesidad imperiosa de que también las instituciones brindemos acompañamiento necesario me parece una suerte de políticas más horizontales donde evidentemente las comunidades tienen que ser los primeros actores en esto ¿cómo imaginan los posibles escenarios principalmente en estas etapas de recuperación ante la pandemia? ¿les parece bien que empecemos nuevamente con Frédéric? ¿estás listo Frédéric? ahí estás adelante por favor gracias yo creo que cuando hablamos de la nueva normalidad es justamente una oportunidad de repensar el turismo cultural bueno el turismo cultural yo creo que es uno es un turismo muy poderoso hemos visto el impacto que tiene por ejemplo la inscripción de un sitio en la lista de patrimonio mundial se ha calculado más o menos que más de 30% del turismo aumenta cuando una ciudad un sitio entra en la lista sin embargo no estamos seguros que en el periodo antes de COVID se tomaba todas las medidas para que realmente ese turismo sea sostenible es decir que Jordi hablaba de la capacidad de carga o de otras medidas a veces el turismo ha impactado de manera muy negativa digamos sobre muchos sitios o expresiones inmateriales y yo creo que con esta pandemia hemos tomado conciencia que con ese periodo digamos en el cual vivimos que hemos tenido menos tráfico menos masificación menos digamos efectos negativos de lo que sería justamente el éxito del turismo hemos visto que algunos elementos positivos vuelven en términos de medio ambiente en términos de la convivialidad en términos de solidaridad en términos de respeto de nuestro entorno entonces yo creo que tenemos que aprovechar de esta concientización y de no volver a lo que estaba antes que justamente la sostenibilidad del turismo debería tomar en cuenta una mejor una mejor consideración de esos elementos de no agotar los recursos culturales de no agotar los recursos naturales y que esa consideración la la pandemia nos está ayudando a entenderla mejor y a posicionar los grupos que lo defendía desde hace muchos años entonces hemos visto que en las políticas públicas ahora hay una mejor consideración de estos temas que la cultura no es solamente un elemento adicional a la definición de la sostenibilidad que puede participar justamente a una mejor sostenibilidad del desarrollo donde en el caso del turismo un turismo más responsable un turismo donde el turista está visto como una persona que colabora al desarrollo de la comunidad que tiene no solamente el interés de un turismo superficial panorámico pero realmente más profundo y yo creo que la pandemia nos ofrece esta oportunidad es única porque de una crisis puede ser una crisis de crecimiento y de una orientación justamente de esas políticas turísticas más sostenible la situación antes de la COVID no eran satisfactorias siempre hemos visto que algunos sitios de patrimonio mundial en el mundo o algunas expresiones han sido amenazadas hemos visto algunos sitios salir de la lista de patrimonio mundial porque justamente el turismo había sido demasiado depredador entonces aprender de esas experiencias y la crisis que vivimos hoy es una oportunidad una oportunidad para que justamente volvamos a algo diferente y podamos dar más importancia a actores que antes no tenía a temáticas donde tenía el tema cultural a nivel de la cooperación internacional no es que es un tema tan prioritario hasta ahora hoy hemos visto que con todo el papel que han desempeñado los artistas las comunidades como he visto que las comunidades han podido responder de manera eficiente a través de sus propios recursos culturales vemos que es un valor que deberíamos aprovechar que deberíamos valorizar en las políticas públicas entonces tenemos esperanza que el mundo post-COVID va a ofrecer nuevos enfoques y enfoques más humanistas y más sostenibles gracias muchas gracias Federico junto con esta pregunta que he hecho y que en cierta medida ya también han contestado la maestra Gloria y Jordi quisiera si me permiten articular estas dos preguntas que hemos seleccionado por parte de la audiencia dice ¿cómo podemos además enfrentar las situaciones de recorte presupuestal a la cultura en México bajo estas condiciones de contingencia y cuáles consideran que son las medidas urgentes que los diferentes niveles de gobierno deberían de adoptar para favorecer y fortalecer nuestros museos y el patrimonio cultural ante esta crisis no sé si la maestra Gloria quisiera continuar en este momento según la dinámica que hemos establecido adelante maestra Gloria por favor no pues esta es la pregunta imposible de responder sobre todo desde una pobre organización no gubernamental de las que más han sufrido la guaraña el hacha de los recortes porque nosotros pues estamos realmente viviendo un momento dificilísimo vuelvo a insistir y yo hablo desde la perspectiva nuestra de las organizaciones no gubernamentales creo que hemos trabajado y le hemos demostrado al gobierno como somos capaces desde idear hasta construir un expediente y inscribirlo en la UNESCO hemos trabajado muchísimo en los tres principios a los que nos obliga la convención que son el de rescate salvaguardia y promoción del bien inscrito hemos dado muestras de hacerlo así ahí están nuestros informes estoy hablando sobre todo de un elemento del patrimonio material pero yo creo que el paso que sigue es la corresponsabilidad para que la comunidad se involucre de lleno y de cuerpo entero en lograr que ese patrimonio al que hemos procedido a salvaguardar pueda volverse el patrimonio de todos de la sociedad en su conjunto de manera que lo mismo los prestadores de servicios desde el punto de vista del turismo no solo del turismo sino de otros aspectos como son los de la protección del propio patrimonio se sientan involucrados y corresponsables de este patrimonio y por eso vuelvo a insistir una por última vez en el asunto que tanto me parece importante que es el de la educación desde la edad temprana los niños los alumnos los estudiantes ya deben de entender esta noción y deben de manera práctica de manera física ir y tocar las piedras ir y conocer las iglesias ir y oír la música en las comunidades ir y ver cómo se cocina en los pueblos todas estas cosas y decir fíjense todo esto lo tenemos que guardar lo tenemos que proteger por eso yo creo que es uno de los programas que en época de crisis debería ser más importante más prioritario porque es trabajar para el futuro y además un programa de esta índole se puede muy bien asentar apoyar en las estructuras existentes para que no nos digan que no hay presupuesto eso es lo que quería decir Muchísimas gracias valiosas aportaciones como siempre maestra y es el turno de Jordi por favor adelante Jordi Bueno la pregunta parece la pregunta del millón yo os pongo ejemplos de lo que se está trabajando acá por ejemplo mantener la tasa turística que es la tasa turística que se cobra a los visitantes y que una parte de ellas va para el sector cultural yo creo que es una de las experiencias que bueno España fue uno de los últimos países europeos en aplicarla en Francia llevan mucho tiempo trabajándola se llama tas de sejur y es la pagas por alojamiento y luego esos fondos pues van a generar una una redistribución para la promoción turística pero que también en muchos casos pues tiene ese enfoque para la cultura ¿no? Por otro lado también es importante pues generar alianzas público-privadas en ese sentido generando PACs culturales con experiencias culturales que puedan realizar en los destinos también es clave por ejemplo fomentar iniciativas como la responsabilidad cultural corporativa ¿no? Y no digo social digo responsabilidad cultural corporativa os pongo un ejemplo en el que estamos trabajando en el caso de Cataluña dentro de la marca arte y cultura o dentro de la marca gastronomía en la marca gastronomía se creó una propuesta que yo se la pillé a Gloria López Morales que era la de los hoteles gastronómicos ¿no? Un tema que comentó creo que fue en Puebla que dijo que había hoteles donde se comía muy bien y que precisamente a veces cuando decíamos comida de hotel era como decirle a veces comida de hospital ¿no? Y ella decía no hay hoteles en México donde se come muy bien y tendría que diferenciarse yo le pillé la idea y la llevamos aquí y se creó una marca que es la de hoteles gastronómicos son hoteles que hacen cocina tradicional y también en este caso se creó otra marca que es la de hoteles culturales que son hoteles en sitios patrimoniales hoteles que han apostado por el arte y hoteles que han apostado por ejemplo apuestan por el diseño y fue también una iniciativa que visibilice en México ¿no? La red por ejemplo de design hotels que hay en el DF que luego trasladaron también a la costa pues nos parece muy interesante y también propuestas por ejemplo como hoteles de cadenas internacionales como Four Seasons ¿no? que la costa mexicana pues ofrecía pues talleres para para que la gente pues conociera los tequilas y mezcales para que conociera la comida mexicana para que fuera a visitar artistas en sus talleres ¿no? entonces e incluso pues que invertían precisamente pues en esos bueno que en esos hoteles podías comprar arte mexicano que estaba expuesto en el hotel y el hotel se convertía pues en un gran aparador ¿no? o los design hotels en el caso del DF ¿no? en barrios como Polanco la Condesa etcétera etcétera tú resulta que el mobiliario que está en el hotel lo puedes comprar y te lo envían a tu casa ¿no? entonces pues bueno creo que hay iniciativas de este tipo que lo que generan son alianzas entre el sector de la creación artística del propio patrimonio cultural de la gastronomía ¿no? estos hoteles por ejemplo ahora con el turismo de proximidad estos hoteles gastronómicos que tenemos trabajan en economía circular con productos del territorio incluso pues promocionándolos porque es algo pues muy curioso ¿no? pero os sorprenderíais que por ejemplo hay mucha gente de Barcelona pues que no conoce cuáles son los productos de Barcelona ¿no? de la huerta de Barcelona por ejemplo o del mar de Barcelona entonces pues no solo se están activando para el turismo internacional sino para el propio turismo de proximidad y yo diría en este caso entre comillas gracias al COVID que gracias al COVID que se ha promovido lo local se ha valorizado precisamente esas redes ¿no? de apoyo a esta economía a esta economía local ¿no? pero yo os digo nos falta mucho ¿eh? nos falta mucho y en este caso yo soy partidario pues de de repensar los modelos y de crear alianzas eso sí de todas maneras hay organizaciones que por sí solas no son generadoras por ejemplo el conservatorio el conservatorio de cocinas pues no es generadora de recursos pero es fundamental para poder generarlos y en ese sentido pues sí que es importante que se apueste no es un gasto o sea que es una inversión que muchas veces yo creo que confundimos ¿no? ah pues esto de cultura es un gasto ¿no? y tú dices no, no es una repercusión y yo os digo o sea en nuestro caso por ejemplo que fuimos la primera región gastronómica europea si no hubiera sido por todas esas propuestas no solo bueno impulsadas por gloria de esas reuniones en Puebla y en otros lugares sino con toda la red que creó ese espacio cultural iberoamericano ahora no existirían iniciativas como Ibercocinas como nuestros hoteles gastronómicos como las regiones europeas de la gastronomía es decir que realmente yo creo que es importante apostar por el pensar ¿no? el pensar y luego crear pues iniciativas gracias Jordi y además tu experiencia es sumamente valiosa porque evidentemente en Europa pues la pandemia pasó antes y antes que con nosotros acá en México y en otros países que nos están acompañando ahora mismo de América Latina y bueno pues me conviene mucho tomar en cuenta estas consideraciones de Jordi comentas incluso que gracias al COVID tenemos ahora una nueva oportunidad es una coyuntura entonces repensar juntos que repensemos juntos a nuestros sectores sabemos que la expresión estética en el patrimonio natural y cultural en las cadenas de producción que ya han mencionado y en el intercambio integral que logremos aporta el turismo se encuentran además recursos profundamente valiosos que con respeto podemos utilizar para afrontar ahora la crisis social y también la económica por supuesto y juntos turismo y cultura desarrollar nuevas habilidades y capacidades y por supuesto apoyar la transición global a las nuevas condiciones que se nos irán presentando en los diversos escenarios porque todavía no tenemos absoluta claridad de qué es lo que va a suceder las autoridades sanitarias estiman que podría haber un repunte de la pandemia en septiembre o en octubre y además eso no significa que esto vaya a concluir en diciembre el 31 de diciembre sino que no tenemos todavía certeza y conviene entonces repensarnos yo les invitaría a los tres ponentes por favor si fueran tan amables en realizar una última ronda de conclusiones considerando todo esto que se ha comentado que es sumamente valioso quiero decirles con mucho gusto que tenemos presentes artistas gestores en este momento en la audiencia promotores académicos investigadores colectivos responsables de espacios culturales de sitios patrimoniales están también presentes cocineras tradicionales de diferentes municipios nos escuchan también diferentes o diversas comunidades portadoras del patrimonio inmaterial y empresarios y empresarias de servicios gastronómicos y turísticos entonces pues es la verdad muy alentador muy esperanzador que podamos generar este diálogo y bueno pues si les parece bien concluyamos por favor con una última ronda de intervenciones y Frédéric si estás listo empezamos nuevamente contigo por favor muchas gracias yo creo que hay un tema que está en el centro de esta conversación hemos hablado mucho de de la sostenibilidad la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad económica social yo creo que la sostenibilidad cultural todavía falta consolidarla como un elemento fundamental porque hemos visto que en caso de crisis la cultura es un refugio esencial y yo creo que necesitamos de los artistas de los gestores culturales para que se dediquen a demostrar esa sostenibilidad y resiliencia cultural uno de los elementos que trabajamos mucho es el tema justamente de medir y de medir la medición de este impacto que tiene la cultura hemos visto que el impacto que ha tenido la crisis contra la cultura ahora cómo medir también qué impacto puede tener la cultura para salir de esta crisis y un elemento fundamental es la formulación de nuevos indicadores UNESCO está formulando desde hace muchos años indicadores culturales que permite justamente vincular el tema de la cultura a otras dimensiones la educativa la social la económica la lucha contra la discriminación la igualdad de género es todavía todo un trabajo que necesitamos profundizar y que a veces los gestores culturales no desarrollan suficientemente ahora UNESCO ha desarrollado otros tipos de indicadores aún más sofisticados y es yo creo lo que hará la diferencia cuando los decidores políticos los decidores de la vida económica y social se dan cuenta que tenemos herramientas para comprobar que realmente el sector cultural puede tener un valor agregado y salir de algunas cuestiones y dar respuestas a algunos desafíos como es los de la exclusión social de la pobreza o hasta de la falta de ética la cultura antes de todo es lo que asegura la cohesión social de nuestra sociedad y el turismo no puede estar fuera de este gran debate y yo creo que tanto la UNESCO con la Organización Mundial del Turismo lo está trabajando más y más pero debemos movilizar más especialmente fortalecerlos que lo trabajan y tener una alianza con el sector privado porque obviamente el turismo es una actividad que bueno maneja nuestros socios del sector privado y debemos evitar que la cultura sea solamente un como una política superficial de imagen pero que sea realmente un compromiso para ellos gracias gracias Frédéric adelante maestra Gloria con sus conclusiones si es tan amable por favor bueno difícil con tan riquísimo debate resumir o tratar de concretar pero yo primera sugerencia estará sobre todo al gobierno que aprenda a ver con humildad aquellos proyectos y aquellas experiencias exitosas que se están dando en el mundo para salir de la crisis tenemos aquí ahora una especie de tentación de solo vernos el ombligo y no voy a decir ni en el manejo de cifras ni en otros indicadores sobre la pandemia porque me he hecho a llorar no asomémonos a ver con esa humildad que se requiere cómo están saliendo en España cómo están saliendo en Italia de este atolladero tan atroz y cómo la verdad sí se ven luces de esperanza sí se ve además de qué manera tan positiva está jugando su papel todo el mundo de la cultura así que esa sería mi primera observación la segunda vuelvo y la concretaría yo más o menos de este modo lo hablo a Frederic Bacheron para ver si dentro del proyecto que se está desarrollando se pudiera crear un buzón de propuestas con proyectos viables para el involucramiento y la inclusión de la comunidad en el renacer de una actividad que vincule verdadera y orgánicamente al turismo con la cultura buzón de iniciativas buzón de iniciativas pero bien fundamentadas bien formuladas este decía yo con con ese atributo de poder ser viables se necesita mucha creatividad y mucha imaginación en esta fase allí incluyo y insisto y recondrainsisto en los estudiantes guardianes del patrimonio en todos los aspectos ya no solo en el material sino también en el inmaterial y en tercer lugar evidentemente muy bien dicho y expresado por ustedes antes que yo las alianzas las alianzas entre lo gubernamental que no puede escamotear su responsabilidad el sector privado las organizaciones no gubernamentales que estamos sobreviviendo heroicamente porque si hay unos atentados muy serios en muchos ámbitos para que todo este trabajo que se ha hecho de inscripción de bienes en la unesco sea desvirtuado menospreciado ignorado y no se entienda que lo que se crearon fueron instrumentos formidables que muchos países nos envidian para la para el progreso y el desarrollo de nuestro país esos son los tres ejes gracias muchas gracias maestra Gloria valiosísimas sus aportaciones como siempre Jordi adelante por favor con tus conclusiones bueno yo como conclusión tomaría una de las palabras que hemos comentado y que también ha hecho énfasis Gloria que es el tema de las alianzas yo creo que es fundamental entonces una de las propuestas que podría ser una de estas propuestas del buzón de sugerencias es por territorios crear experiencias es decir no crear experiencias sino aquellas experiencias culturales dirigidas a la comunidad local y a los turistas que puedan estar activas y que se puedan ofrecer pues hacer un catálogo por territorios en el caso de Aguascalientes pues sería por ejemplo podría ser un piloto para recopilarlas y sobre todo que estuvieran en difusión en ese sentido es para que la gente de Aguascalientes que diga yo quiero tener una experiencia turístico-cultural pues ir allá y ver que esa experiencia realmente está funcionando en este momento o cuando cuando se active porque uno de los problemas que hemos tenido nosotros aquí es que se ha promovido el turismo de proximidad se creó una campaña y todavía cuando sale la campaña todavía no había las iniciativas no estaban las iniciativas listas y la gente empezaba a buscar y se encontraba que estaba cancelado no se hacía esa visita entonces lo que genera es un poco un sentimiento de que no estamos preparados entonces yo creo que aquellas iniciativas que estén listas como decía Gloria que estén preparadas que realmente puedan ponerse en marcha pues que se puedan poner en marcha y sobre todo aquellas que necesitan a lo mejor un pequeño impulso un pequeño impulso económico pues que también puede haber pues un fondo para apoyar estas iniciativas que en muchos casos pues ya veréis que son pequeñas son fondos de pequeño coste pero que pueden permitir perfectamente pues una activación del sector y yo sería amplio en el concepto de la cultura o sea por ejemplo tanto patrimonio cultural material inmaterial producción artística industrias culturales y creativas y veríamos pues no sé nosotros lo estamos haciendo aquí y a mí por ejemplo me sorprendió que nos dijeron de los archivos oye nosotros también queremos colaborar y yo decía digo bueno yo soy una fan de los archivos pero turísticamente no me había planteado nada entonces ellos dijeron no vamos a hacer una visita a nuestro fondo para que la gente pueda ver pues esos fondos de los archivos esos documentos que tenemos los incunables como los trabajamos como las visitas son visitas para pequeños mostrar a la gente contentísima para poder ver las tripas de un archivo o un fondo museo por ejemplo porque es aquello que no pueden ver entonces yo creo que pueden haber iniciativas muy interesantes y muy amplias y se pueden generar apuestas por esa economía circular vinculada a territorios con identidad y Claudia tú mejor que nadie conoces que Aguascalientes tiene con qué yo creo que México es uno de los países que sin cultura hay con qué hay países que no tienen ni la mitad ni un tercio de lo que tenéis vosotros y en cambio pues lo activan y yo creo que también es necesario que la gente que sois expertas en el territorio que ayudéis a visibilizar porque hay muchas veces que la gente no visibiliza que la acción que realiza puede tener un interés turístico o un interés fundamental yo me acuerdo una de las veces que estábamos en un proyecto en Cuetsala en la Sierra de Puebla y que llovió y yo pues me metí en la cocina me colé en la cocina y vi como preparaban un mole y claro yo me quedé fascinado porque ves todo ese mundo claro para esa mujer hacer un mole era lo más normal del mundo pero para mí entrar en una cocina humeante ver ahí el metate calentado y viendo como pues se van deshaciendo el chocolate con todos los chiles y tal para mí fue una experiencia única para vosotros a lo mejor es lo más cotidiano del mundo pero entonces yo leí y ella me dijo ¿cuánto pagarías tú por esta experiencia? yo dije pues mira en España por una experiencia parecida a esta están pagando 50 euros por ejemplo y ella se reía y dice si vale más esto que lo que me cuestan los ingredientes de mi mole pero o sea es buscarle precisamente pues esa activación Sí Jordi muchísimas gracias pues justo de eso se trata precisamente estas reflexiones este conversatorio la posibilidad incluso de imaginar nuestras posibilidades a través de ventanas nuevas de gestión cultural en donde se puedan articular diferentes sectores y como bien lo señalaste tú como lo ha comunicado en diferentes puntos también y lo mencionaba la maestra Gloria pues eso imaginar posibles modelos de trabajo colaborativo resiliente y generar estas alianzas en donde todos en la mano nos imaginemos realizando un trabajo más debajo hacia arriba en donde también las instituciones las comunidades los creadores artísticos por supuesto y la iniciativa privada pues busquemos la manera de generar esas alianzas solidarias para emprender juntos estos nuevos posibles esquemas de participación yo quiero anunciarles que precisamente resiliar permite desdoblarse a diferentes posibilidades vamos a estar trabajando como amablemente Frederick nos lo ha permitido con diferentes conversatorios este es el primero hemos realmente inaugurado este movimiento resiliar que es un movimiento como ya lo explicó Frederick global de la UNESCO es una iniciativa de la UNESCO y el día de hoy con ustedes prácticamente estamos inaugurando el resiliar en Aguascalientes y junto con él vienen otros conversatorios más entonces yo invito a todas las personas que se han sumado a esta sala a escucharles a ustedes a que estén al pendiente precisamente de las aportaciones las reflexiones los conocimientos y las enormes experiencias que se tienen en este sentido porque pronto estaremos otra vez conversando de estos mismos temas dándoles seguimiento a partir además de talleres como lo anuncié al principio y con un proyecto piloto como bien lo has comentado Jordi nos vamos a aventurar con un proyecto piloto precisamente de intervenciones culturales respetuosas desde luego en ex haciendas de Aguascalientes vamos a empezar ya el día 18 de julio debo de anunciarles que desde luego tendrá que ser cuidando mucho los formatos tendrán que ser en formatos pequeños no podremos convocar a enormes cantidades de personas tendremos que hacerlo de manera gradual escalonada y muy bien cuidada por supuesto atendiendo las medidas sanitarias porque la prioridad en este momento por supuesto es la salud de las personas sin embargo me parece que si no actuamos ya tal vez desde luego en un camino de aprendizaje y tal vez en un camino también desde luego de prueba y error pero que sobre esos errores vayamos aprendiendo a encontrar nuevos modelos de participación pues tal vez no vayamos a avanzar entonces me parece que lo tenemos que hacer vamos a compartirles por supuesto nuestra experiencia Aguascalientes como lo has mencionado bueno rico en patrimonio natural y cultural me parece que el turismo doméstico de proximidad es fundamental que empecemos a desarrollarlo aquí en Aguascalientes de la manera de la Secretaría de Turismo pero bueno también esta experiencia queremos compartirla con otros estados e incluso con otros países que afortunadamente lograron estar también en esta sala quiero decirles que están logramos por lo menos en el registro lo que alcanzamos a ver de las personas que están en esta sala como audiencia están participando personas de Costa Rica de Ecuador de España por supuesto de Brasil de Argentina de Estados Unidos y muchísima gente de México alcanzamos más o menos 400 personas en la sala algunas como dije se quedaron fuera lamentablemente porque bueno tuvimos estos inconvenientes técnicos y cibernéticos que lamentamos mucho vamos aprendiendo a caminar también en terrenos virtuales y bueno eso tiene sus ventajas evidentes porque nos permiten tener una comunicación a pesar del confinamiento un diálogo estrecho y bueno poder generar estas alternativas para nuestros sectores pero también tiene sus vicisitudes como lo vimos al inicio entonces es una disculpa por eso a todos ustedes pero más que nada un agradecimiento muy profundo y muy especial a nuestros ponentes por habernos compartido sus experiencias y sus conocimientos de verdad de forma muy muy generosa Frédéric Bacherón muchísimas gracias por participar en esta ponencia también y además como representante de la UNESCO a mi querido Jordi Tres Serras que tuvimos el lujo el lujo enorme de tenerlo en octubre aquí en Aguascalientes en un foro internacional que organizamos sobre cultura y paz y que decir de la maestra Gloria López Morales una verdadera embajadora de la cultura de nuestro país prácticamente en todo el mundo estoy muy agradecida con todos ustedes a nombre del gobierno del estado de Aguascalientes y del mío propio de la comunidad artística y cultural de nuestro estado y de nuestros diferentes secretarios que además también algunos de ellos estuvieron conectados en este conversatorio les doy las gracias y les recuerdo que estaremos pronto con otros conversatorios más que vamos a organizar con la oficina de la UNESCO en México Frédéric me gustaría que cerraras con algunas palabras si te parece bien por favor gracias Claudia un saludo a todos especialmente a Gloria Jordi que son socios muy importante para la oficina de UNESCO México y decir que es un verdadero placer trabajar con el estado de Aguascalientes un estado que tiene un compromiso muy fuerte para poner la cultura la creatividad en el centro de políticas públicas y la verdad que tenemos desde el año pasado una colaboración estrecha con la firma del acuerdo entre el estado y UNESCO México hemos trabajado muchos temas hace poco hemos empezado el tema de los geoparques donde también son espacios de turismo cultural muy importante ese nuevo concepto que les invito a conocer el concepto de los geoparques de la UNESCO que también son espacios donde podemos desde lo local reinventar digamos los conceptos de desarrollo entonces yo creo que ese webinar que hicimos hoy es una introducción nos gustaría darle un seguimiento con toda la experticia que tiene Jordi Gloria y muchos otros expertos con quien trabajamos en México y en el mundo y decir que estamos muy muy pacientes de volver a visitar a nuestros amigos de Aguascalientes para que seguien trabajando sobre la valorización de sus recursos culturales y naturales un estado muy comprometido y gracias a su gobernador que saludo especialmente gracias a ti y a todos muy bien Frédéric te agradezco muchísimo de verdad tu valioso tiempo y tu compromiso para el desarrollo cultural de nuestro país las contribuciones que hace la oficina de la UNESCO en México son sumamente valiosas nos brindan luz a todos también y pues hacer todos nuestro trabajo tenemos mucho que hacer para reconstituir el tejido social a través de como bien lo has mencionado de la creatividad y de la cultura en el centro de las políticas públicas pero también invito desde aquí a las comunidades sobre todo portadoras del patrimonio cultural inmaterial y a todas estas cadenas de valor y de producción que trabajemos juntos tenemos mucho que dialogar mucho que construir mucho que recomponer y me parece que es un momento como ya lo mencionaron nuestros tres ponentes de lujo o es un momento coyuntural una oportunidad para que busquemos nuevos modelos de participación y bueno pues tenemos que salir adelante yo les agradezco profundamente todo su tiempo su participación muchísimas gracias pronto vamos a anunciar los siguientes conversatorios de este seminario muy buen día a todos y muchísimas gracias maestra Gloria muchas gracias Jordi y Frederick mi abrazo para todos ustedes gracias a toda la audiencia muy buen día gracias 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 gracias